Te extraño mucho. Perdóname. Por ejemplo, no sé si tú sepas que Jody y yo nos separamos. Entonces, pues, este, seguimos viviendo en la misma casa. ¿Cómo crees? Carlos Bonavides te ganó la calentura para serle infiel a Jody. Sí. Sí. Ay, condenados hombres. Condenados hombres. Y ella, pues, es joven, es guapa. Ella puede hacer su vida. ¿Cuántos años tiene Jody, Carlos? Yo, 45, me parece. O sea, se llevaban como 40 años. Su mujer, sí. Fue con una mujer más joven que Jody, ¿no? ¿Qué tuvo que tener esa persona? ¿Qué tuvo que pasar en tu matrimonio para que tú voltearas a ver el reconocimiento? Saber que todavía funcionas con otra mujer. ¿Qué pasó por...? Yo soy el único culpable absolutamente de haber traicionado a la mejor mujer que se me presentó en la vida. Hijo. Y durante dos años luchamos con esto, pero pues ya ella no aguantó. Y ahora ella tiene su libertad y yo la mía. ¿Cuántos años de matrimonio? ¿17 años de matrimonio? Sí, 16. 16 años de matrimonio. Sí. Y entonces, ¿tú le pones el cuerno? Yo, tú cometo el error terrible de ponerle el cuerno con una persona también muy respetable, que respeto mucho de lo que a mí. ¿Cómo es que se entera Jody de tu infidelidad? No. O sea, Jody al pie del cañón. La culpa fue mía, mía absolutamente. Me declaro culpable, señor juez. Jody al pie del cañón. del mundo del espectáculo, al cual él se ha dedicado muchísimos años. Y bueno, ¿quién no conoce? A ver, díganme ustedes, ¿quién no conoce al señor Carlos Bonavides? Bienvenido, Carlos. Es que es un placer platicar. Contigo podemos hablar de todo y todo le sabes, mi querido Carlos. Bienvenido. No, no, no. La verdad es como decía el griego, entre más C, menos C. ¿Verdad? Oye, te veo muy bien. Muchas gracias. Pues sí. Pues ahí estamos ya. Un año más o un año menos. Un año menos. ¿Quién sabe? ¿Podemos saber tu edad? Pues este... Pues sí, mi edad es una, pero yo ya me puse otra edad. ¿Cuál te pusiste? Pues mira, es que te voy a decir una cosa. Tengo el problema de que cuando ven mi edad dicen, no, pues es un viejito. Este, se vaya a enfermar, tengamos problemas. Entonces, este, pues yo ya me cambié la edad para que... Y cuando me ven, pues me ven bien. Estoy haciendo una serie nueva que se llama, este... Bueno, ya la grabamos, pero está al aire. Este, es Neta Eva. Ajá. Con Eduardo Santamarina y su esposa Aileen Villanueva. Mayrin. Mayrin, Mayrin Villanueva. Y este, un gran reparto, está muy bien el programa. Y este, pues hago uno de los estelares junto con la secretaria. Me estuve muy contento y este, fíjate que lo que más me hizo feliz fue que hace unas semanas nos contrataron a Tadeo y a mí. A tu hijo Tadeo. A mi hijo Tadeo. Para hacer un dicho. Para hacer un dicho como Estelares. ¡Guau! Sí, como Estelares. Este, y este, éramos dos comediantes. Uno de, mi hijo de stand-up y yo un comediante antiguo. ¡Uy, qué agasajo! Entonces tuvimos escenas como Garrick. ¡Oh! ¿No? Entonces el famoso payaso inglés. Hubo escenas muy buenas y la verdad me arrastró mi hijo porque tiene una facilidad para llorar. Y tiene una facilidad y es actor de vocación. ¿Cuántos años tiene Tadeo? 16. 16 años. Ya, 16. Ya es el año que entra, 17. Parece que fue ayer que nació. Oye, entonces va a ser un agasajo, como dice el dicho. Sí, ayer, ayer salió, ayer salió, ayer salió el programa. Y este, pues yo feliz, imagínate, actuar junto con mi hijo. ¿Qué se siente actuar con tu hijo? Pues se siente la emoción más grande del mundo porque si alguien me hubiera dicho hace 30 años que yo iba a tener un hijo y que iba a actuar con él en un programa como Estelar, como Estelares, con mi hijo. Y todas las consecuencias que traen eso, la emoción. Por supuesto. Sobre todo la satisfacción. Entonces, yo hace 30 años que estaba en un problema muy grave por mi enfermedad del alcoholismo, pues no lo hubiera creído, ¿verdad? No lo hubiera creído y entonces ahora que estamos limpiecitos y sanos, gracias a Dios, y nos dan la oportunidad de actuar juntos, pues es una maravilla. Oye, ¿y en escena nada que corregirle a Tadeo? No, 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 no. O sea, ¿lo deja hacer? No, yo no soy incapaz de meterme con él. Además, nosotros tenemos la mística de que en la escena el director es la autoridad principal y tenemos que ir con las indicaciones del director y el libreto, ¿verdad? Entonces, pues ya tú le das la personalidad, aunque suene a pleonasmo, al personaje. Al personaje. Al personaje. Y mi personaje era muy interesante porque estaba yo en la cárcel, entonces acusado falsamente y vienen escenas buenas. Creo que, digo, para mí, para mí, no, no, no digo que sea. Ajá. Para mí es el mejor programa del dicho. ¿De verdad? Sí, porque logramos una calidad de actuación espléndida. Oye, y seguramente lo podemos ver en las redes sociales, así que hay que buscarlo porque va a ser un agasajo verte con Tadeo en los dos en Estelar, en papel Estelar, ¿no? Sí, claro. Y ojalá, luego yo he hecho dichos que repiten. Sí, ¿verdad? Que repiten, sí, ojalá lo repitan. Y luego, pues, tiene mucha difusión. ¿Cuántos años ya de carrera, mi querido Carlos? Uy, pues, yo considero que empecé mi carrera desde que empecé a pensar en ser actor. Mira. Y es cuando empieza uno, realmente, cuando uno tiene sus sueños. Decía Einstein que es más fuerte la imaginación que el conocimiento. Entonces, la imaginación me llevó a pertenecer a la actuación desde que yo pensé en ser actor. Y ya son muchos años, más de 60. Oye, y has hecho todos los personajes sabidos y por haber. Sí, padres italianos, borrachos, limosneros, millonarios, doctores, de todo, de todo. Payasos. Payasos, sí. A mí me gusta mucho interpretar a un payaso. ¿Por qué será? ¿Por qué? Pues, mira, este, yo, el primer poema que me aprendí fue Garrick, el actor de la Inglaterra. Que al final dice, pues, que él está muy triste, que es un paciente que sufre de depresión. Y lo manda a viajar, lo manda que tenga mujeres, lo manda miles de cosas para la depresión y todo. Y entonces dice, y no se cura, se muere de tristeza. Dice, ay, ya sé, vaya usted con Garrick. Garrick, Garrick lo va a curar porque es el amo de la risa. Dice, cambiadme la receta. Pues, Garrick soy yo. ¡Ay, qué emoción, qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte, Carlos! Me emociono. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Me emociono porque cuando llora, no, este... Pues, se emociona uno de cosas, ya cuando uno es grande. Ya cuando tienes, ya rebasas una edad, te emocionas. Y te emocionas a veces, pero yo soy una persona que no vive en el pasado, ni en el futuro. Yo vivo en el presente. Yo pongo los pies en la tierra. Por ejemplo, mira, se me acaba de descomponer mi carro desde el miércoles. Y no me lo han entregado. Oye. Sin embargo, yo no me paro. Vamos. Y si hay que tomar camiones o un Uber o lo que sea, como llegar, yo no me paro. ¿Y resuelves? Yo resuelvo. Yo resuelvo. Tanto el trabajo como la acción. Porque efectivamente aprendí yo en Alcohólicos Anónimos que la acción es la muerte del miedo. ¿Verdad? Si una persona está deprimida, no ganas nada con preocuparte. O sea, la preocupación es inútil. Entonces tienes que levantarte y esforzarte a ti mismo porque la mente es muy grande y realmente vences a la depresión y vences a la problemática económica y a la problemática de lo que sea. Para eso estamos. La vida nos plantea el problema, los problemas. ¿Qué sería esta vida sin problemas? Como por ejemplo, no sé si tú sepas que yo y yo nos separamos. Entonces, pues seguimos viviendo en la misma casa. ¿Cómo crees? Seguimos viviendo en la misma casa porque yo no he tenido oportunidad ni dinero de cambiarme a otra casa porque yo no quiero cambiarme a una casa que no tenga el nivel que tiene donde vivo. Entonces ella duerme en una recámara, mi suegra duerme en una recámara, mi hijo en una recámara y yo en otra recámara. O sea, están separados y aparte vive la suegra. Sí, mi suegra que yo respeto y adoro. Yo soy el único culpable absolutamente de haber traicionado a la mejor mujer que se me presentó en la vida. La mejor mujer que se me presentó en la vida es la mejor madre, la mejor hija, la mejor esposa, la mejor mujer, la mejor enfermera. Ella no es culpable absolutamente de nada y durante dos años luchamos con esto, pero pues ya ella no aguantó. Y ahora ella tiene su libertad y yo la mía. Ya mi libertad a mi edad la voy a usar simplemente para resguardar que no les falte nada. A ver, vamos a platicar de esa parte porque creo que te vamos a aprender mucho. Sí. Es algo que ojalá no tuviéramos que platicar, pero ya pasó. Ya pasó. ¿Cuántos años de matrimonio? ¿17 años de matrimonio? Sí, 16. 16 años de matrimonio. Sí. Y entonces tú le pones el cuerno. Yo tu cometo el error terrible de ponerle el cuerno con una persona también muy respetable, que respeto mucho y que no la quiero meter en esto. Pero pues decía Ortega y Gasset, el gran filósofo español, que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Y mis circunstancias pues me llevaron a eso, de lo que me arrepentiría hasta el día de mi muerte. Y efectivamente pues con dos años de lucha llegamos a comprender que Jodi ya no me quiere. Dos años de lucha hablas que estuvieron tratando de reconciliar, de componer esto. De componer las cosas. Pero ella tiene toda la razón. El único culpable soy yo y yo creo que el buen hombre, o si pretende ser buen hombre porque no se puede justificar una traición, tiene que aceptar sus responsabilidades. La responsabilidad es sus hechos. Porque la mentira no lleva a nada. La mentira no lleva a nada y es mejor la verdad. Y la verdad cura. Y creo que la verdad nos está curando. Y ella pues es joven, es guapa. Ella puede hacer su vida. ¿Cuántos años tiene Jodi, Carlos? 45, me parece. O sea, se llevaban como 40 años. Oye, te caracterizas y quiero que no se tome a mal lo que voy a decir, pero eres brutalmente honesto. Y nos has abierto tu vida como cuando tuviste el problema de las adicciones y tú sabes que ayudaste a muchísima gente. Alguna vez lo platicamos, ¿no? Porque eres famoso, eres figura pública, eres un hombre sumamente querido dentro del medio del espectáculo. Y estoy segura que afuera también. Entonces, esto que vienes a platicar con nosotros, en donde vienes a abrir tu corazón, sé que le puede servir a muchos hombres y a muchas mujeres. ¿Quién pensaría que en una relación en donde el hombre es 40 años mayor, se va a ir a buscar a otro lado, si tiene una mujer, lo acabas de decir, como es Jodi, guapa, muy talentosa, muy buena mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en la mente de Carlos para serle infiel a Jodi? Pasó que no piensa uno a veces, no mide uno las consecuencias. Y a veces pecamos de creernos inteligentes. Y no nos damos cuenta de que somos no solo tontos, sino absurdos. Entonces, pasó que recibí una lección a mi edad terrible. Y que tengo mucho miedo a la soledad. Que está mi hijo, pero mi hijo pronto va a volar. Entonces, la razón de mi vida, pues son ellos, siguen siendo ellos. Porque la casa yo la sigo manteniendo absolutamente todo. Mis responsabilidades y todo, bendito sea Dios. Si me falta trabajo, salió un reportaje donde decía que Carlos Bonavides está en la quiebra y trabaja en la calle. No. Yo hice un video anunciando mi show. Y luego dije, yo tengo una película en Chihuahua y voy a hacer otra película en Querétaro. Y estoy haciendo una serie. Entonces, tengo trabajo. Y tengo mi show. Y tengo mis pláticas de prevención contra el alcoholismo y la drogadicción y la disfunción familiar. Pero si no hay un momento de esos, ah, me voy a la calle de Madero y pongo mi letrero. Sáquese usted un video con Guicho Domínguez, salude a su mamá, a su papá o recuérdele a su mamá, al que le debe o eso. Entonces, yo creo que trabajar en la calle no es ninguna afrenta. Por supuesto. Y sobre todo es ninguna afrenta porque he comprobado que por más que rece, del techo de mi casa no caen billetes. Y tú sabes que los gastos, los gastos corren. Por supuesto. No puedes darle la espalda a los gastos, ni puedes darle la espalda a tu responsabilidad. Entonces, todo eso que hago yo es lo mismo como si estuviera actuando en Bellas Artes. Yo me siento igual y como a mi edad ya no... Mira, a mí me importa lo que piense mi hijo y lo que piense Jody. ¿Todavía te importa lo que piense Jody? Totalmente, totalmente, profundamente. Llevamos una situación de... a veces no nos vemos, a veces buenos días, a veces... Ahora, por ejemplo, fue a una fiesta y no me dijo. Entonces, dije, tiene razón, tiene su libertad. Entonces, este... Pero yo pienso en ella, por ejemplo, que necesita una medicina, que se siente mal, que tiene todo. Yo los tengo que atender y a mi hijo más. No lo puedo dejar. Entonces, yo seguiré pensando en ellos hasta la hora de mi muerte, porque ya me convencí de que... Pues ya ahorita buscar otra persona sería un absurdo. ¿Con esta persona que andabas, perdón? No, pues no. ¿Terminó en el momento en que se supo? Sí, terminó. ¿Cuánto tiempo llevabas, Carlos? Pues, este... Como seis meses. Entonces, por seis meses no vale la pena perder. Pero lo perdí. ¿Cómo es que se entera, Jody, de tu infidelidad? Por el... Las benditas redes, como decía Obrador. Por el teléfono. Pero mira, son cosas que... O sea, ¿alguien publicó algo tuyo? No, los recados. O sea, ¿en tu celular? ¿Yo tu celular? Sí. No. ¿Cómo? Pues sí, son cosas. Además, Jody es un... Jody es profundamente más inteligente que yo. No, ya lo vi. Sí, profundamente más inteligente que yo. Y además, yo soy muy distraído. Y además, yo, este... Siempre me distraen muchas cosas, ¿no? Sobre todo, mira, una persona... Yo, digo, no lo digo por nada, ¿no? Yo tengo la afición de la lectura. Sí, sí. Tengo la afición de la lectura. Entonces, a mí la lectura me distrae mucho. Yo en mi casa tengo mi biblioteca. Tengo mi biblioteca y... Y pues siempre intercambio libros, se los renuevo, los... Ya casi no compro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Me distraen mucho las ideas. Y no pienso en la problemática que surge con los teléfonos. ¿Y dejaste tu teléfono ahí? Pues por ahí debe de ser. Entonces... ¿Y Jody sabía tu clave? Todo, ¿no? Jody es la que me manejaba todo. ¿Y Jody ya venía sospechando? Porque las mujeres tenemos un sexto sentido, Carlos. Sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente. Jody tiene una intuición maravillosa. Jody es una mujer muy fiel. No sé si... Ahora ya no sería infiel. Jody es una mujer muy lista, con una intuición muy grande, muy querida por mí. Yo la querré hasta cinco minutos de mi muerte. Y... Pues ni modo, tengo que aceptarlo porque... Ni modo. Antes para mí me era más fácil, porque yo tuve una vida muy disipada. Pero ahora que tenía un hijo, ya esa disipación ya no existía. Ya existía una responsabilidad que no supe guardar, que no supe afrontar. Y al principio me dolió y tuvimos algunas discusiones. Y... Pero después se calmó la cosa y yo ahora pongo como escudo el respeto del silencio. ¿Verdad? Y el respeto de estar pendiente de lo que ellos necesitan. Y de decirte que toda la responsabilidad absolutamente es mía. Que yo le doy la cara y que por favor, si ella tiene otra relación, que no la critiquen, que no la... nada, ¿no? Porque pues ella tiene derecho. Pues es muy joven y ya no me quiere. Ya no me quiere. Ella tiene ese sentimiento ya. Entonces, pues... Pues qué puedo hacer más que... No me voy a deslindar, ¿verdad? No voy a decir mentiras. No voy a justificarme. Porque yo creo que justificarte cuando haces una traición, eres un cobarde. ¿No? Y yo fui muy cobarde toda mi vida. Por el alcoholismo. Yo era un cobarde, un enfermo de cobardía. Un enfermo de la mentira. Porque la mentira es una enfermedad. Y ahora estoy decidido a hablar con la verdad. Y fíjate que no pasa nada. Cuando hablas con la verdad, cuando aclaras las cosas como son, pues la gente te comprende más. En estos dos años de intento de recuperar su matrimonio, su relación, ¿qué hiciste para, para, pues, si se rompe esta taza ya, pegarla, ya no va a quedar igual. Ya no va a quedar. ¿Pero qué hiciste para tratar de componer tu matrimonio? Bueno, primero implantar la paz, como vivimos en la misma casa. Implantar la paz. Que no haya, y que no exista una discusión, ni remotamente, por respeto a mi hijo. Mira. Y mi hijo, como es un alma vieja, y tiene el ejemplo de varios de sus amigos, que también sus papás están divorciados. Él, con su inteligencia, lo tomó de una manera, pues, sí le dolió al principio, pero ahora está muy, muy tranquilo, que es lo que más me importa. Y estamos tranquilos, y nos saludamos. Y me enfermé, y ella me trajo las medicinas, y en la mañana me dice, ¿quieres desayunar algo o algo? Entonces, este, pues, la verdad, yo la admiro. ¿Fueron a terapia en estos dos años? No, 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 yo, en mi forma de ser, este, las terapias, yo me terapio solo. Y la terapia quiere decir, date cuenta de que cometiste un error, acéptalo, y acepta las consecuencias de ese error. Eso te cura mucho, eso te cura mucho. Sana, libera, ¿no? Sana, libera, porque no puedes andar cargando con una pesadumbreza. Entonces, yo respeto mucho a Jodi, la quiero mucho, pero la respeto mucho, y respeto su libertad. Y, sin embargo, ella, pues, ocupa su tiempo con mi hijo. No sé si tenga otra relación. Yo ni siquiera me atrevo a investigar, ni nada, absolutamente. Yo trato de volver a la normalidad en las circunstancias en que vivimos. Si ella encuentra otra persona, o si se va de la casa y todo. Todo lo acepto. Todo lo acepto porque soy culpable. Acepto mi culpabilidad. No hay necesidad de juicio, ni de juez, ni de testigos, ni de nada. No es al primero que le pasa, ni será al último que le pasa. ¿Has llorado mucho? Yo sí. Yo sí, mucho. Mucho. Ella al principio también lloró, pero ella ya está muy tranquila, ya está muy consciente de su libertad, que yo respeto profundamente. ¿Verdad? Porque aquí podríamos haber pensado que, pues, Jodi se cansó, o se hartó. No. Y no. O sea, yo... Yo, la culpa fue mía. Mía, absolutamente. Me declaro culpable, señor juez. Y al ser una figura pública, pues, todos los reflectores estamos contra... No contra, lo dije mal. Con el famoso Carlos Bonavides. Sí. Y ha de ser bien difícil también dar la cara y reconocerlo públicamente. Pero, pues, ya soy un hombre maduro. Más bien soy un hombre viejo, que ya no tengo tiempo de mentiras, ni de justificaciones. Ni de, este... Defenderme. No, no, no. Ya, yo soy un hombre que ha vivido mucho. Y lo único que quiero es que mi hijo me siga viendo sobrio hasta que me muera. Eso es lo más importante para mí. Porque esto es una fortuna. Pudiste haber recaído, Carlos. No, 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 no. No, yo tengo una... Pues, me terapeo, ¿no? Mira. No, 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 no. No caer con un problema tan grave y luego volver al alcoholismo. No, gracias a Dios. Pues, sería... No, sería... Sería yo el hombre más tonto del mundo. No, al contrario. Yo quiero que mi hijo me vea bien. Que me vea sano, que me vea fuerte. Ahora estoy por estrenar una obra de teatro, en el Teatro Royal. ¿Qué se llama? Vidita Mía. Es una obra que hizo hace 50 años Mauricio Garcés. ¡Guau! Y yo la hice hace 34 años con este muchacho, Juan Ferrara. ¡Guau! Pues ya ni tan muchacho. Ya no, bueno, es que bueno... El querido Juan. Para mí todos son muchachos. Tienes que 84 años, Carlos. Yo sí, fíjate. Te ves súper bien, oye, ¿no? Sí. Pero ya me puse... Ya me cambié la edad. ¿Qué? ¿Pero unos 70 te pusiste o qué? Me puse 73. Ah, 73. Me puse 73 para no verme tan... Te quitaste 11, pero bien. Te ves muy, muy bien, de verdad. Sí, porque luego los productores dicen, no, o sea, pero ya me ven y me dicen, Fui a hacer un casting, fíjate, porque me mandó una representante de hombres de 75, 85 años. Pues yo fui, yo fui y llegué. Y entonces cuando llegué, pues puras personas ya... Este... Pues ya... Mayores. Ya mayores. Entonces, este... Salió la señorita y dice, perdón, ¿en qué le puedo servir? Este, pues vengo al casting. No, 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 es que es para gente más grande. Oye, ¿qué halago? Dije, ¿halago? Dije, bendito sea Dios. Ahora sí que hay que enseñar tu credencial, sí tengo 84. Porque de 70 sí me veo, más o menos. Sí, fácil, fácil. Inclusive con el programa que hice con mi hijo, el escritor le puso, papá de 58 años. Bueno, no, eso ya es exagerar, ¿verdad? Pero, este... Pero, pues, dimos el gatazo. Y entonces me decías del muchacho que haces, que hiciste esta obra con el muchacho, con el queridísimo Juan Ferrara. Juan Ferrara, porque él ahorita está en el Teatro Royal. Exactamente. Es una producción de Ortiz de Pinedo, que me pongo de pie con el señor Don Jorge Ortiz de Pinedo. Un beso, don Jorge. Porque, pues, es el que hizo la carrera de mi hijo, ¿verdad? Con su serie, Familia de Diez. La familia de Diez, claro. Y nosotros respetamos mucho a don Jorge. Y precisamente por el respeto que le tenemos a don Jorge y a sus hijos, pues, nosotros hemos querido tener una estabilidad para mi hijo. Qué bueno. Aunque estamos separados. Qué bueno. Se puede con inteligencia, con... Pues, mira, como dice Yodi, mira, yo ya te perdoné, pero ya no siento nada por ti. Entonces, eso es terrible, ¿no? Uy, no. Entonces, pues, hay que aceptarlo. Como las cosas, hay que aceptarlas en la vida. Una de las cosas, este... No sé si tú has oído hablar del estoicismo. A ver. Entonces, el estoicismo es una forma de vida. Y una de las bases del estoicismo dicen, bueno, si yo puedo cambiar, resolver ese problema, pongo todo para resolverlo. Pero si yo no puedo resolverlo, pues, lo acepto. Por supuesto. Y luego, San Francisco de Asís dicen lo mismo. Con otras palabras, y en Alcohólicos Anónimos dicen lo mismo. ¿Verdad, Señor? Dame la fuerza para poder comprender lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar. ¿Verdad? Claro. Entonces, esto no lo puedo cambiar. Entonces, tengo que recurrir al estoicismo porque tengo que seguir viviendo. Sí. Porque también yo siempre he sido un hombre de lucha y estoy luchando. Estoy luchando porque, o sea, al principio me deprimí y yo mismo empecé a hacer ejercicio y empecé con mis pesas y empecé a moverme porque esa es la mejor medicina. Claro. El movimiento. Y es increíble cómo el ejercicio te despeja de tus problemas. Es increíble. Yo les recomiendo a todas las gentes de mi edad o más jóvenes. A cualquier edad. A cualquier edad y sobre todo a los ancianos les recomiendo que se muevan, que se paren, que no se queden, que sentados cinco horas viendo la televisión. No, no, no puede ser. O viendo el teléfono, ¿no? Porque no, 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 no. Yo, mira, por ejemplo, traigo a mi asistente, que no tenemos coche. No tenemos coche. Pero no importa, vámonos en un taxi, vámonos aquí, vámonos allí. A movernos y vamos a... ¿No hay trabajo? Vamos a buscarlos. ¿Dónde hay ferias? ¿Dónde hay ferias? Vamos a las ferias. Y yo voy. Y ayer estuve en Tlanepantla para presentar mi pastorela. Y este... Y yo me muevo. Y ese movimiento, ese ejercicio, ese no decaerse, ese autoconvencerse y autovencer la depresión... Sí, bueno. Este... Te fortifica. Te fortifica. Y sobre todo la mente. La mente está muy... La mente no la puedes, este, dejar. No, bueno. Porque se cae. No, y es muy traicionero. En cualquier momento te vienes para abajo. Y hay gente joven que, por ejemplo, una mente, una idea mala, una idea mala, le da volumen a la idea mala, y esa idea mala te puede matar. Por supuesto. O sea, una separación en una muchacha joven es terrible, ¿no? Puede llegar hasta el suicidio. Pero Jody, que es joven, es madura, pues ella también piensa como yo, ¿no? No hay que deprimirse. Y ahora ella está muy bien, muy, muy bien, muy bien. Oye, ¿y tu suegra qué papel juega dentro de la casa sabiendo... Mi suegra es una santa. Ahorita está en Estados Unidos. Ah, mira. Ahorita está en Estados Unidos, pero mi suegra es una santa. Mira, gracias a Dios, señor. Y el otro día Jody estaba hablando por teléfono con ella, y entonces yo le dije, déjame a ver. Hola, suegra, ¿cómo estás? Y dice Jody, ya no le digas suegra. Así. Y nos reímos todos. Fíjate que bien, ¿no? Sí, bueno, bueno. Le voy a decir pollito, porque yo la quiero mucho y porque es una mujer adorable, es una mujer comprensiva, ha vivido muchos años con nosotros, sin meterse para absolutamente nada, ella llevando su vida. Ella es un poco más grande que yo, pero somos de la misma generación y entonces es una mujer muy inteligente, se ve muy joven, se ve muy joven. Y entonces yo la respeto mucho, la quiero mucho, la admiro mucho y siempre la admiraré a la familia de Jody y siempre me arrepentiré. Híjole, híjole. Siempre me arrepentiré hasta la hora de mi muerte, que espero por lo menos llegar a la edad de mi mamá. ¿Qué edad de tu mamá? No, mi mamá pasó el siglo. Y fuiste un gran hijo, vivió contigo tu mamá también, ¿no? Sí, bendito sea Dios. Y el gran gusto que tuve, que fue en los últimos años de su vida, verme sobrio. Mira. Verme sobrio. Ella se fue sabiendo que yo estaba sobrio y que estaba protegido por una familia. Y pues yo ahora todos los días le rezo. Yo rezo mucho. Yo soy un creyente ferviente. Qué bueno. Soy un creyente ferviente de la Virgen de Guadalupe. Y ahora me ha pasado una situación pues que yo la llamo a, pues a milagro, ¿no? Y recapacitando digo, sí, 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 es un milagro que yo esté restablecido. Por supuesto. Que esté restablecido, pero con honor. Porque el honor es muy difícil de recuperar cuando has traicionado. Mira. Es muy difícil de recuperar el honor. Y vivir sin honor para mí no es vivir. Entonces yo lo que estoy haciendo es luchar por tratar de vivir con honor, por lo menos para mi hijo. Mira. Y mi hijo es muy comprensivo conmigo. Él me da la bendición todos los días. Aunque sea por teléfono me da la bendición. Y en la casa me da la bendición todos los días. Él no reza como yo. Yo le dedico dos horas al ejercicio y a la oración todos los días para tratar de comprenderme yo, ¿no? Este, como decía el filósofo pensador y conocedor de los defectos humanos, de la forma de ser de la mente humana. Porque la mente humana es una interrogación. Es una interrogación. A veces nos lleva por caminos que nosotros no queremos. Y para mí ahora la religión, nuestro nazareno, la Virgen de Guadalupe, para mí han sido un camino que he encontrado y me ha curado, me ha sanado. Y la oración a mí, pues yo personalmente a mí, con toda la humildad del mundo, la oración me cura. Gracias a Dios. La oración me cura. Porque pido perdón. Y pido por mi hijo, y por Yodi, y por mi suegra, y por mi hermanita que vive en Mérida. Mi hermanita que yo soy gemelo, soy cuate. Tú eres cuate, claro. Cuate, sí. Entonces, este... Una familia, vienes de una familia longeva. Longeva. ¿Verdad? Mi papá murió muy grande y mi mamá más. Entonces, este... Pues no sé, no sé qué pasará conmigo. Ya me quitaron un riñón, ya me operaron de muchas cosas, ya he estado en el hospital. Hace un año, ¿hace cuánto estuviste? Hace un año estuve en terapia intensiva. Y hace un año yo dije, bueno... ¿Qué te pasó hace un año, Carlos? Tuve una descompensación, una deshidratación muy fuerte. Muy fuerte. Y de repente me desmayé. Me desmayé. Y entonces lo que tenía era una anemia espantosa. Porque tenía yo sangrado por... Entonces, se complicó mucho la cosa. Estuviste en terapia intensiva. Estuve en terapia intensiva. Yo creí que nada más iba a estar en emergencia y me iban a inyectar y váyase. No, el doctor me dijo, no, no. No, 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 no. Se queda. Se queda. Y estuve varios días. Y como todavía, pues, todavía la cosa estaba muy álgida, sin embargo, yo de reacción no... ¿Y te estuvo cuidando? Me estuvo cuidando. A pesar de lo que había vivido. ¡Ay, qué tipaza es! Exactamente es una tipaza. Y pues, pues es como... Yo he llegado a comprender que una separación es como un duelo. Es como un duelo. Sí, sí, sí. Es un duelo. En realidad pierdes a un ser querido. Y hablo de todo esto y te ofrezco mis palabras porque te tengo un gran respeto. Igual, igual. Te tengo un gran respeto y te tengo una gran admiración. Igual. Y como somos gente pública, nosotros siempre hemos vivido una vida modesta. Nosotros hemos vivido siempre una vida modesta porque hemos vivido de mi esfuerzo. Y ahora, pues, ojalá a mi hijo le vaya bien. Ojalá con la cantada llegue a ganar dinero. Le está yendo muy bien. Sí. Sí, pues, este... Ahorita es por el crédito. Ya después ya es cuando... Ojalá ya empiece a cobrar. Pero todavía falta. Tiempo. 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 Pero va muy bien. Pero va muy bien. Va muy bien. Tadeo, cómo no. Vamos muy bien. Bendito sea Dios. Ya el barco se está enderezando. Ahí va. Ahí va. Carlos Bonavides, ¿te ganó la calentura para hacerle infiel a Jody? Sí. Sí. Ahí... Ay, condenados hombres. Condenados hombres. Condenados hombres. Los hombres somos, este... Antes, este... Que nada. Estamos en Marte. Y ellas están en Venus. ¿Verdad? Y es una diferencia muy grande. Muy grande. Entonces, este... La atracción física también es una fuerza muy grande. Y el hecho de que, quién sabe yo por qué, todavía mi edad funciona. Sí. Sí. Si. Sí. 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 Es también grave. ¿Verdad? Porque ahora yo ya no quiero... Ya no ser infiel. Ahora ya yo quiero llevar una vida de respeto. Tal vez, digo, y no es justificación, y ahorita yo dije que hay hombres, también hay mujeres que son infieles, digo, no hay que generalizar y dejárselo todo a los hombres, pero, pues, es que los hombres son muy visuales, es que ven una mujer con muy buen cuerpo, también las mujeres sé que también les gusta, nos gustan los cuerpos bonitos, pero, ¿qué tuvo que tener esa persona? Bueno, ¿qué tuvo que pasar en tu matrimonio para que tú voltearas a ver el reconocimiento, saber que todavía funcionas con otra mujer? ¿Qué pasó por...? En el matrimonio no pasó nada, todo estaba bien, todo estaba normal, yo puedo asegurar que Jordi siempre me fue fiel, y el señor Bonavides, este, se convirtió en un payaso, en burlesque, y se dejó llevar, se dejó llevar por la emoción, que se supone que el alcoholismo es una enfermedad de las emociones, y tal vez yo, a mi edad, todavía me emociono con la mujer, entonces, ahora que he pasado todo esto, ya quiero controlarme absolutamente. Porque tú tenías un matrimonio muy completo, en donde una mujer muy bonita, muy bien cuidada, que no se dejó... No, 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 Jordi es, Jordi es un atleta, sí, pues son circunstancias que no tengo ninguna justificación, si yo te tratara de dar una justificación, caería en una mentira. Mira. Si yo te tratara de dar una justificación, o tratara de yo justificarme a mí, de que soy hombre, que quién sabe qué, no, 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 no hay ninguna justificación. La regué de pies a cabeza, y ahora estoy sufriendo las consecuencias, sufriendo de veras, sufriendo lastimosamente las consecuencias, y ni modo, no me aguanto o me aguanto, ¿verdad? No hay, no hay de dos sopas ahora. Por supuesto. No, 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 yo pienso que ahora sería incapaz de llevar una relación, ya... Pero si la estabas llevando. Sí, la estaba llevando, pero ya ahora de todo lo que pasó... Se acabó la magia. Sí, se acabó. Se acabó esa adrenalina que tenía. Yo creo, yo creo, sí, se acabó. Además, la edad que estoy, ya a muchos se les ha acabado mucho antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, ¿qué puedo hacer? Fue con una mujer más joven que yo, Dido, ¿no? La infidelidad. De la misma edad. Oye, pues, ¿qué tienes? Que le gustas a las chamacas. Bueno, no a las chamacas, a las mujeres. Oye, pues, una de cuarenta es una chamaca todavía, ¿no? Sí, pues, este, no, 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 no. Ahí en ese terreno no entraría en discusión porque, pues, es, son accidentes, son accidentes emocionales. No. Y te juro que todos los hombres están, este, expuestos a esos accidentes emocionales. Pero es también una justificación. También es una justificación que no se vale. Tampoco se vale esa justificación. Ya lo he hecho pecho y ahora sí, pues, aguantarse y a morderse de la lengua y a reconciliarse con uno mismo. Porque yo, mi lucha ahorita es reconciliarme conmigo mismo. Es que, fíjate que por este maremoto de emociones que estás viviendo, te oigo muy centrado, no te percibo, este, con ideas. No, 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 estás como muy aterrizado. Y eso ayuda, ¿no? A sanar. Sí, pues, ayuda un poco la poca o mucha experiencia que me han dado los años. Ayuda un poco, ¿no? También. Y cuando, mira, cuando, yo he conocido muchas personas que han sido infieles y se justifican y ponen y dicen y todo. Yo no tengo ninguna justificación. Absolutamente tengo ninguna justificación. Ni de parte de ella, que una mujer que me atendió como me atendió, que me quiso como me quiso, que estuvo cuando estuvo necesidad de estar como estuvo, para qué, para qué voy a inventar cosas o para qué voy a decirte, es que fíjate que quién sabe qué, que quién sabe, esas son tonterías. Y más a mi edad, son tonterías. Oye, ¿y te acuerdas en el premio mayor, cuando interpretabas al famosísimo Huicho Domínguez, en donde te sobraban las mujeres? Sí. Y si no era una, era otra, y pasaban y... Pues fíjate que yo andaba con Esperancita. Esperancita. Andabas con Esperancita, que yo la conocí. Con Esperancita, que ya murió. Por supuesto, gran señora. Murió a los 85 años. Y entonces, este... Y le pusiste varias veces el cuerno a Esperancita. Muchísimas. ¿Con las del premio mayor? No. ¿No? No, 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 yo jamás me he metido, ni he tenido nada que ver, con una compañera de trabajo. Jamás, eso sí, no. Y entonces... Ese es el peor error. El peor error es meterte con alguien con el que estás trabajando. No, 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 no. Entonces eran de afuera, pero de la fama que tenía Huichol Domínguez en ese momento, ¿verdad? Y ahí sí había alcohol y había otras cosas. Ese es el problema, que había alcohol y todo. Ese es el problema. El alcohol y las drogas y la parranda y el exceso. Pero yo viví con Jordi Sobrio. Sí. En mi casa. Me acuerdo que decías que en el momento en que nació tu hijo, tú prometiste otra vida. Y veme. Y lo cumpliste. Lo que se ve no se juzga, como dijo Juan Gabriel. Por supuesto. Por supuesto. La máxima prueba de que he estado sobrio estos 17 años, 18, pues soy yo, yo mismo, ¿verdad? Bueno, este, ayer me sorprendí yo a mí mismo porque un amigo me llevó, teníamos que ir muy lejos, pero yo me tenía que bajar al banco a sacar dinero y este, y teníamos mucha prisa y yo corrí. Cuando llegué al banco, dije, ¡ah, caray! ¡Qué bien estoy! Oye, corrí, corrí, pero en serio. Entonces, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios? Claro. Si hago TikToks, y a veces hago TikToks y me tocan gente que tiene a sus hijos enfermos. Entonces yo les digo, vamos a hacer que esta batalla la gane en ellos. Entonces, este, no me queda, absolutamente no me queda más que el amor a ellos, el respeto a ellos, la congruencia de respeto con mi hijo, mi trabajo, mi vocación, y no me queda más que el espíritu de servicio a mis semejantes. Y creo que me voy a dedicar a eso, a servir a mis semejantes. Y ayudas mucho con tus pláticas, con tus conferencias, Carlos. Sí, yo asisto a muchos lugares donde están internadas gentes que tienen problemas, y voy a cárceles, y hablo, hablo. Ahí se tiene que hablar muy duro, muy fuerte, y con el corazón. Porque hay gente que ha pasado cosas espantosas, como la mía. Como la tuya. Sí. Y eres alguien que da esperanza porque sí se puede. Sí se puede, todo se puede. Todo se puede. La acción es la muerte del miedo, te vuelvo a repetir. Y yo, por lo menos, Florita, memoricé la obra. Fui el primero que memoricé la obra. ¿La que vas a hacer ahora en el Royal? Sí. Gracias a Dios, mi mente está lúcida. ¿Verdad? Entonces, pues yo le doy gracias a Dios. Pues, ¿qué comes? Danos la receta para estar tan bien. Ay, como de todo. Ayer me eché unos tacos terribles. ¿Comes de todo? De todo, pero tengo la acidez que estoy dominando gracias a una cosa que me dieron. Porque mis acideces eran terribles de no dormir. O sea, una medicina. Sí. Soy una medicina de naturista. Ah, mira. Y entonces, este, me ha aliviado mucho, fíjate. La panza es lo que no se me quita. Por tragón. Pero, este, pero, pues, ahora que me... Hay una entrevista que me hace mi hijo al respecto del programa que te platico. Y no nos vemos tan mal. No, no. No nos vemos tan mal. Y ya estamos en paz. Estamos en paz, ya. Yo digo, el día que Jody tenga otra pareja, o si la tiene, o lo que sea. Ya sabes cómo son los medios. Digo, no hay nada oficial. Pero alguien dijo, es que Jody ya tiene una pareja, tiene ya una persona. Pero, pues, no, todavía tú no la conoces. No, yo no he sabido nada, pero si la tuviera, yo soy el primero que le deseo que sea feliz. Híjole. Yo soy el primero que deseo que sea feliz. Y es muy joven. Es muy joven. Yo no tendría ningún derecho a reprimirla o decirle nada, absolutamente. No, no, no. Si se encuentra un buen hombre o lo que quiera ella, este, está bien. Está perfecto. Híjole. Está perfecto. Y mientras, a vivir juntos. Bueno, pues, a veces ni nos vemos, pero sí, vivimos juntos. Y viene Navidad. Ajá. Y se acerca después Año Nuevo. Sí. Y son fechas como más significativas, sentimentalmente hablando, que pegan más, que nos llegan más, ¿no? Uy, no creas que no he pensado en eso. ¿Verdad que sí? Pues, si ella no quiere pasarla conmigo en la casa, yo no me voy a mover. No me voy a mover. Tampoco le voy a prohibir que vayan, bella y mi hijo, a alguna festividad y todo. Yo estaré en paz. Fíjate que yo tengo la ventaja de que nunca he estado solo. Decía mi mamá, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Mira. Entonces, yo nunca he sentido la soledad. Siempre he sentido a Dios. La espiritualidad se ha convertido en una compañera para mí, la espiritualidad. El rezo se ha convertido para mí en una espiritualidad. Las charlas que das a las personas que tienen el tema de la adicción, que están pasando por un problema difícil, pues, con alguna sustancia, con el alcohol, has ayudado a muchas personas, has salvado muchas vidas. Pues, mira, con que salve a una, ya me doy por bien servido. Con que salve a una, con que alguien se salve. Pero te ha tocado saber que... Sí, cómo no. Visito a un muchacho en la cárcel que mató a sus papás. Y platico con él, lo visito. Y, este, estuve en el penal de Jalapa haciendo shows. Hice reír a todos los internos. No quiero, no quisiera decir otra palabra. Internos. Y ojalá, este, pues, no metiéndome en política, ¿no? Pero ojalá esta situación que vivimos verdaderamente cambie las cosas. Esta persona que dices que hizo lo que hizo con sus papás, ¿dejó las adicciones? Sí, porque fíjate que el alcohol es tan grave que puedes amanecer en la cárcel y dices, ¿qué hice? Mató a usted a su esposa y a sus hijos. Y no te acuerdas. Jesús. Y no te acuerdas. Es terrible el alcohol. O atropelló a alguien. O le golpeó a su mujer casi hasta matarla. Entonces, el alcohol viene que uno no se acuerda. No, bueno. Yo, bendito sea Dios, nunca tuve un problema grave. Porque Dios, siempre que tomé, me sentí un poeta de Dios. Entonces, uno era violento. Y este, pero hay gente que es de mecha corta, es violenta. Hay discusiones muy graves, muy fuertes, muy ofensivas y terminan gravemente. Por eso yo aconsejo que las personas primero tienen que saber, el primer paso, el primer paso es reconocer que está uno enfermo. Y cuando uno reconoce que está enfermo, de ahí para allá, echarle, hay una medicina para el alcoholismo. Hay una medicina que es el producto de gallina. ¿Verdad? Mira. Entonces, este, tiene uno que darse cuenta que está uno enfermo y que debe de mantenerse sobrio uno hasta el final de sus días. Y no decir, a mí no me va a pasar, yo sí voy a poder. No, no, no. A mí no me va a pasar. No, 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 yo sí lo voy a dominar. Sí, no, yo no soy alcohólico, yo soy tomador fuerte. Sí, chucha. No, no, no. ¿Se va a terminar el programa? Espero que te haya sido... No, bueno, Carlos, Carlos. Te voy a platicar. Tenemos este teléfono y tú puedes hacer una llamada a quien tú quieras. Que esté aquí o que esté en el cielo. Porque esa persona te va a contestar. Sí. Puedes tomar el teléfono y hacer la llamada a quien tú deseas hablar. ¿Y qué le vas a decirme, querido Carlos? Bueno. ¿Dónde hablo? Por favor, ¿sería tan amable de comunicarme con la señora Inocencia Zamudio Baisabal? Soy su hijo. Gracias. Chinchita. 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 Perdóname, por favor perdóname, perdóname, sí, ya sé, dame tu bendición, por favor. Tengo muchas ganas de volverte a ver, le pido a las arenas todos los días, que me permita volverte a ver, con esa fe vivo, te quiero mucho, y te extraño mucho. Gracias. También estoy alegre, también estoy alegre, y también tengo unas ganas infinitas de seguir luchando, hasta cinco minutos después de mi muerte. Que va a faltar mucho tiempo todavía. Que tu boca sea santa. Así va a ser. Señor, eres un tipazo, nos ayudas mucho, te aprendemos mucho, porque sabemos lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y que lo digas tú y que lo reconozcas, Carlos, te lo agradecemos infinitamente. Le pediría a la gente que ve esto que lo haga viral, no por mi madre, ni por mí, ni por lo que soy yo, sino por la gente que está tomando en este momento. No sabes cuánta gente en este momento está profundamente intoxicada y enferma. Por eso quisiera que se hiciera viral. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te gozamos mucho en la televisión, debes de seguir trabajando, porque gente como tú se necesita cuadro, se necesita en el teatro, se necesita en el cine, se necesita en las redes sociales y obviamente en la televisión. Gracias. Primer actor. Ojalá así pensaran todos. Así va a ser. Muchas gracias, Carlos. A ti muchas gracias. ¿Hay redes sociales? ¿Tienes redes sociales? Sí, en TikTok, Carlitos Bonavides. Acompáñenme, por favor, en el TikTok. Y en, pues realmente en TikTok. En TikTok. ¿Le quieres decir algo a Jody? Sé feliz, por favor. Tu felicidad es mi felicidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristóbal. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Yo sé que les gustó y que les dejó algo. Habrá muchas opiniones. Ustedes tienen, cada quien tiene la suya. Yo soy Matilde Obregón y hoy estuvo con nosotros el señor Carlos Bonavides. Que pasen la mejor de las tardes. Gracias. ¡Bravo!